Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl, es una oficina cuando baila Quiere cantar no una bella, I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom 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 girl, viene adrenalina, viene a la pista Vente a lo que sea, I like your boom 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 Solo quiero saber cómo te llamas, si te invito a fumar con mucho gusto Solo te quiero ver desnuda en la cama y dormirnos juntos Solo quiero saber cómo te llamas, si te invito a fumar con mucho gusto Solo te quiero ver desnuda en la cama y dormirnos juntos Baila mami, pero dime tu nombre si te asusta primero Sentir que eres mía, eso es lo que quiero Si tú fueras prepago vale mucho dinero Así te baila mami, pero dime tu nombre si te asusta primero Sentir que eres mía, eso es lo que quiero Si tú fueras prepago vale mucho dinero Si ella quiere más yo te doy más, muñequita linda ven pa' acá Si tú no vienes yo voy pa' allá, ella quiere que la haga suda Ella quiere beber, ella quiere bailar, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a romper Ella quiere beber, ella quiere bailar, su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a romper Cuando una mujer decide ser mala y no quiere dueño Probablemente un hombre le engañó en su vida sin sentimientos Rumba, el pasado lo enterró en la tumba La mala tiene vida, la buena es la difunta Ahora, al carajo la envidia de toras Todo volón que se le acerque ella lo ignora Tan calladita que era la nena, ahora es candela La veo casando con veinte botellas, presiento un problema Yo soy servicial con sus deseos Y me pide como Arkely y yo la best No me gustan chamaquitas Solo hago lo que la bebé le excita Ella le falló y la traicionó Ahora ella va a vengarse en mi cama Ella quiere beberla, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a romper Ella quiere beberla, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a romper Fifteen hundred threads in my leading sheets Look like you're missing waking up next to me Stay in real and miss the only thing to focus on Like yesterday, you're forever in the past to me Stay in real and miss the only thing to focus on You got it all twisted I checked out a long time ago Text me you missed it Thought you had enough there See I just run So I pulled up based on a case of charity After you begging me begging for company Never needed you, you only needed me All that talk just a sign of being weak Had to touch tequila, so say that shit For the next one, it goes in one ear And not the next one Said you put me out while you're lying Last time I own had you crying I was trying to keep your business silent Try to keep the peace instead of being violent Though we squished the bygones and remained friends Truth be told, you're the one that's high maintenance Let's be real, I threw you out Era el anillo pa' cu'cuando But your time ran out Oh, 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 oh Baby, yo te boté, yo te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l canta Te mandé, yo te mandé De mi vida te boté Yo te boté Get up, get up, get up Get up, get up Get up, get up Get up Get up Get up Get up Gracias. 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 donde va sobresale en sus ojos se ve la ilusión pero llamo su amiga que se olvide que esta es su canción y baila 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 por la música pa que esto no pare baila 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 tengo que besarte antes que se acabe baila 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 por la música pa que esto no pare baila 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 tengo que besarte antes que se acabe me gusta como te ves moviéndote así dejando la timidez me gusta demasiado aquí me tienes deseándote toda la noche imaginándote por el cuello besándote y por la mano agarrándote que conmigo tú te vas a hacer algo más que no pueda olvidar conmigo hace sentir lo que no ha sentido con alguien más conmigo tú te vas a hacer algo más no pueda olvidar conmigo va a sentirte mejor baila 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 por la música pa que esto no pare baila baila baila